Rompo mi atao y las arrugas se restiran Vuelve la razón, en este viaje a la semilla Se esfuma el amor, el beso vuelve a hacer saliva Todo enloquece, en esta escuela se me va, se va, se va Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, que tu texto vuelva al celular Sale de mi piel, y mi tatuaje se hace tinta Juego con robots, y se me encogen las costillas Volver a gatear, en este viaje a la semilla Dentro de alguien más, y soy esperma que se va, se va, se va Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, que tu texto vuelva al celular Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, y que tu texto vuelva al celular Ya no quiero hablarte, ya no quiero testarte Ya no quiero recibirte, ya no quiero recibirte Ya no quiero recibirte el texto que me dice adiós Marcha atrás, dale marcha atrás, que tu texto vuelva al celular Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Tu texto vuelve al celular No quiero hablarte Ya no quiero besarte Ya no quiero recibirte Ya no quiero recibir el texto Que me dice adiós Gracias por ver el video